Querida Jilly, a veces siento un vacío en mi interior, un vacío inmenso que me quema por dentro. Sueño que estoy llena y que no tengo que acostarme cada noche deseándolo y me asaltan deseos de sentirme querida, de encontrar un auténtico amor. Es como si fueran gemelas, es decir, se conocen y comprenden tan bien que pueden estar a kilómetros de distancia y saber si la otra tiene problemas. Saben lo que piensan y lo que sienten. Son literalmente como dos partes de una misma persona, una luminosa y otra oscura, y necesitan juntarse e intercambiarse para sentirse una persona completa. Yo interpreto a Gillian Owens, que es la hermana pequeña. En la vida real yo soy mayor que mi hermana, así que se me hacía un poco raro ser la pequeña. Ella es la salvaje de las dos. Es la que se marcha del pueblo porque las odiaban y las maltrataban por ser diferentes. Esa es una de las ideas de la película. Si eres diferente, debes estar satisfecho. Debes reafirmar tu individualidad en lugar de amaldarte a como la gente espera que seas. ¿Que sea algo? Solo quiero ver a mi hermana. ¡Atención, he vuelto! ¡Sujetad a vuestros maridos, chicas! Actúan como si fueran hermanas de verdad, con una familiaridad increíble. Se pelean, se ríen con las mismas bromas, tienen una química especial. Creo que no se conocían antes de hacer esta película, y actúan como si se conocieran de toda la vida. ¡Margarita, es de medianoche! ¡Vamos! ¡Margarita, es de medianoche! Stockard interpreta a tía Frances. Es el más raro de los personajes, algo muy alejado de su personalidad real. Es una excéntrica. Diane es una persona deliciosa. Las dos echamos un concurso de beber tequila. Ella cree que puede ganarme, pero yo voy a hacer todo lo que pueda por seguir en pie. Diane es tan natural que no parece que esté trabajando. Tiene una forma de ser muy amable, y me encanta estar con ella. También tiene un extraño sentido del humor. Siempre he querido conocer a Stockard. La he visto en el escenario muchas veces, y me admira su talento. Así que es un honor la idea de trabajar con ella y con Diane Waste. Las dos son muy divertidas y cariñosas. Nos reímos mucho. Quiero decir, lo bueno es que a veces nos ponemos un poco salvajes y lo pasamos muy bien. También están las niñas. Hay tres generaciones representadas en las hijas de Sally. Nosotras dos, Stockard y Diane. Es fantástico poder trabajar con toda esa gente a la vez. No, 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 en serio. Bien, ve un hombre, ve un hombre en tu vida y eso es... Oh, es muy guapo. Oh, 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 la, la, es enorme. ¡Oh! Pero estás muerta de miedo y tensa como una vieja frígida. Como tus dos ancianas y frígidas, tías. Interpretan a nuestras tías, que son muy suyas y van por el pueblo vestidas como locas. Son unas excéntricas, mujeres excéntricas que se aceptan a sí mismas. No sé por qué se me ha ocurrido eso, qué raro. Nunca se ha interesado por sus poderes. Se lo inventa todo. No mientas, Gillian tiene su propia magia. Y todas sabemos cuál es. Por favor, ¿desde cuándo se recrimina ser una golfa en esta familia? Diane Weiss y yo interpretamos a las tías. La de Diane es, según el guión, frágil y vulnerable. Mientras que yo soy la más cínica de los dos. Cínica en el sentido de apasionada y dramática. Yo soy la más dramática. Dramatic. I'm the dramatic one. I play a woman named... Yo interpreto a una mujer llamada ayer, que es apacible y sencilla. And... Her angry tears fell on that baby's cheek for 100 days and nights. It was the summer of 1914. Franny, it was 1918. Oh, you're right. It was the summer of 1918. We were in the garden. It was raining. Softly. He kissed me. Softly. And spells. What about me, Homer? Oh, pish. Tosh. I think folks are going to learn things in this house that you will never learn in school. Go, go. Let's go, let's go. Run. Stokker is playing in France. Stokker is playing in France. Back to this yin and yang thing. It's like the yin and yang thing. She's the salt if Jet is the sugar. If Diane is the sugar, Stokker is the salt. Stokker is the salt. It's really very salt. It's really very salt. It's hilarious. It's both Aunt Francia in person. It's a great sense of humor, like her character. Both Stokker and Diane Weist are very united. No se concibe la una sin la otra. Se hacen llamar las llameses locas del pueblo. Y Diane es como es, tan maternal. Es perfecta para la niña pequeña. Va todo como por parejas. Jet y Frances, nuestras sobrinas, las hijas de Sally. Son parejas de mujeres a lo largo de generaciones Hay un policía ahí que está buscando a Jimmy y quiere hablar contigo Creo que me va a dar un infarto Tranquila, cálmate, cálmate ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es, ¿qué es lo que sabe? Bueno, pues parece que sabe bastante porque ha venido desde Arizona Y ya sé que suena muy raro, pero yo no me siento capaz de mentirle Dios mío, pues claro que serás capaz Respira, respira, esta es la historia, ¿me oyes? Esta es la historia Le dejé, ¿por qué me pegó? Te pegó ¿Y no lo he visto desde entonces? Tan sencillo como eso, y déjame a mí el resto Bien, bien ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo Le dejé porque te pegó y no le vuelvo a ver ¿Qué? ¿Es guapo? Sí, no está, no está mal Sí, es estilo, código penal Aidan, el gran ojos azules Mi madre dice de Aidan, y es cierto, que cuando le miras da una imagen de integridad Puedes verlo en sus ojos Un buen actor comunica más sin decir nada que la gente que habla mucho, como yo Tiene un don que le hace brillar Es algo especial, de nacimiento Puede hacer buena cualquier escena mala solo con estar en ella Disculpeme Sally, ¿de quién es el coche de la entrada? El de la matrícula de Arizona Ah, es mi coche Ah, es su coche Matrícula 229 MOB Ese coche es de James Angeloff Hablemos, claro Lo... lo robamos Es un delito Lo sé, pero es que él la secuestró Y entonces... ¿La secuestro? Bueno, no, no, no Él no la secuestró Fue una especie de mini secuestro Ella estaba... Había un coche Y ella... Bueno, ya sabe Y luego lo que ocurrió fue que... Debería saberlo Tiene un gusto pésimo para los hombres Sí Bueno, es cierto De modo que... Bien, da igual La recogí y la traje hasta aquí Y nos sentiríamos felices de devolverle su coche Porque es un delito Y, como le he dicho Tampoco sabe Dónde está él Para... Tiene un rasgo Devolvérselo Y, como le he dicho